Hoy nos fuimos de visita a uno de los más hermosos e importantes edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México, de bella portada barroca, patios rodeados de arcos y llenos de historia. Es conocido como la cuna del muralismo mexicano, el antiguo colegio de San Hildefonso. Ubicado en la calle Justo Sierra número 16, es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura civil barroca de esta ciudad. El colegio surgió en el siglo XVI tras la fusión de tres seminarios, el de San Bernardo, San Miguel y San Gregorio, quienes estaban bajo la orden de los jesuitas en el año de 1583. Esto con el fin de que todos los colegiales de la congregación residieran en una institución bajo la tutela de un solo rector. El nombre de San Hildefonso le fue dado en honor al santo arzobispo de Toledo, España. Este lugar fue una de las instituciones educativas más importantes de la capital de la Nueva España. Actuó principalmente como residencia de estudiantes que asistían a la universidad y otras instituciones de enseñanza superior. Su aspecto actual se debe a varios arreglos y ampliaciones de sus edificios entre los años 1712 y 1749. Después de la expulsión de los jesuitas decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones. Cuartel de un batallón del regimiento de Flandes, colegio administrado por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular, sede temporal de la escuela de jurisprudencia de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel de las tropas norteamericanas en 1847 y tropas francesas en el año 1862. En 1867, el edificio se convirtió en sede de la Escuela Nacional Preparatoria, por donde pasaron casi todos los intelectuales mexicanos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra, siendo espacio de formación durante seis décadas hasta el año 1978. El edificio permaneció cerrado al público más de diez años hasta el año de 1992, cuando fue restaurado para albergar la exposición México Esplendores de Treinta Siglos. El lugar fue convertido en centro cultural, función que mantiene hasta la actualidad. Es un edificio histórico que sirve de escenario para importantes exposiciones nacionales e internacionales, así como una gran difusión de la cultura y el arte, lo que ha permitido difundir ricas expresiones culturales y diversas creaciones artísticas para el enriquecimiento de la sociedad. Además, se complementa con talleres, conferencias, cursos, ciclos de cine, presentaciones de música, teatro y danza. En los corredores de este bello edificio se pueden ver una serie de murales de la primera mitad del siglo XX, realizados por Fermín Revueltas, Diego Rivera y José Clemente Orozco, entre otros. Este edificio es conocido como la cuna del muralismo mexicano. Un grupo de artistas plásticos participó en la decoración de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. La iniciativa fue de José Vasconcelos, quien decidió que el arte fuera el vehículo por el cual el pueblo pudiera conocer su historia, que estuvieran orgullosos de ella y de lo que eran, ya que acababan de salir de una revolución y hubo una mezcla de culturas. Las ideas de rebeldía, redención, justicia y libertad se plasmaron en estos muros que han trascendido en el tiempo. Así, en estas paredes de San Ildefonso, se encuentran plasmadas las obras de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Jan Charlot, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Otro sitio que debes visitar es el salón de actos y ceremonias llamado El Generalito. En este recinto se graduaban los maestros y doctores en presencia del virrey, del obispo y de las más altas autoridades de la Nueva España. En el salón se encuentran 20 pinturas al óleo y parte de la casillería del coro del Templo de San Agustín. El antiguo colegio de San Ildefonso te ofrece los servicios de guardarropa y sanitarios. En la tienda encontrarás publicaciones editadas por el antiguo colegio de San Ildefonso, así como artesanía, fullería, cerámicas, textiles, artículos infantiles y libros de otras editoriales, relacionadas con el acervo permanente y las exposiciones temporales. El recinto está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los martes la entrada es libre. La entrada general es de 50 pesos y los lunes se encuentra cerrado. San Ildefonso te dejo el la entrada general y los lunes se encuentra cerrado. Los martes la entrega del Templo de San Ildefonso te ofrece el